Considerando que las elecciones municipales y departamentales se llevarán a cabo el próximo 7 de marzo, la Alcaldía de Santa Cruz de la Sierra ya estableció el auto de buen gobierno, que va a regir desde este viernes a las 0 horas hasta el día lunes. Cumpliendo nosotros dentro de lo que son las normativas jurídicas, se ha aprobado el auto de buen gobierno para estas elecciones subnacionales 2021, que entrarán en vigencia a partir de las 0 horas del día viernes 5 de marzo de 2021 hasta las 12 horas del día lunes 8 de marzo. Existe una serie de prohibiciones, como es el expendi y consumo de vidas alcohólicas en domicilios particulares, tiendas, cantinas, hoteles, restaurantes, cualquier otro establecimiento público. Se prohíbe desde las 0 horas del día viernes también hasta las 18 horas del 7 de marzo cualquier forma de manifestación pública de apoyo a la rechazo a una candidatura. Se prohíbe aglomeraciones masivas de cualquier tipo con la finalidad de resguardar la salud pública ante posibles contagios de coronavirus. Se prohíbe la circulación del transporte público desde las 0 horas hasta las 24 horas del día de las elecciones subnacionales, con excepción de aquellas que exhiban autorización extendida por el Tribunal Supremo Electoral. Se prohíbe la apertura de locales comerciales, restaurantes, partidos de comida, supermercados, mercados públicos privados desde las 0 horas hasta las 24 horas del día de las elecciones subnacionales exceptuando las tiendas y pulperías del barrio. Esas son dentro de las más importantes que podemos hacer para poder mantener un día que esperemos que sea de regocijo y que la gente pueda asistir de manera tranquila a emitir un voto consciente en estas elecciones subnacionales que se presentan tanto para gobernadores, asambleístas, concejales, alcaldes. Todos han votado desde los 11 unánimes, entonces no había ninguna oposición y ha sido plenamente respaldada por el Pleno del Consejo.